Tenemos mucho que aprender, es decir, valoro que podamos sentarnos a reflexionar porque la sociedad está cambiando, demandando otros paradigmas en la búsqueda de un mejor vivir para las mujeres, para las diversidades y también para los varones. Porque esto de reflexionar sobre las nuevas masculinidades tiene que ver con que todo eso que esta masculinidad hegemónica que describimos produce en las mujeres como violencia, en las diversidades como violencia, también lo producen los varones como violencia. Desde la perspectiva de género que inspira las políticas públicas que llevamos adelante en el Río Negro, que de ninguna manera es las mujeres en contra de los varones. Porque nosotras pensamos, por ejemplo, en nuestros hijos varones y de ningún modo podríamos tener una sensibilidad diversa hacia nuestros hijos varones. Lo que ocurre es que queremos que ellos, ellas, ellas, tengan una oportunidad de vivir mejor, de sentirse mejor en la sociedad, de poderse expresar en plenitud en sus identidades múltiples, en nuestras múltiples identidades, y no sentirnos tan encorsetados en los supuestos roles que deberíamos asumir. Y lo digo desde la experiencia de ser la primera gobernadora mujer de la provincia de Río Negro, cómo ha sido difícil en cuanto a conservar los rasgos de mi identidad de género en un rol. Cerebramos mucho la participación y la amplia convocatoria porque para nosotros es un desafío, para la Secretaría hace tiempo que venimos pensando y queriendo poner en agenda la temática, porque es cierto que desde la Secretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio trabajamos ampliamente y tenemos dispositivos y trabajamos codo a codo con otras organizaciones para poder abordar la temática de violencia en género, para poder pensar y transversalizar la perspectiva de género, pero siempre estamos trabajando en atención, en acompañamiento, en contención con las mujeres. Y nos parece sumamente importante poner en agenda el trabajo con las masculinidades, entender que pensar, reflexionar y poner en atención qué es la masculinidad hegemónica y cuál es el impacto que esta masculinidad hegemónica tiene para generar una desigualdad en la sociedad en la que vivimos es fundamental, es necesario y por eso que celebro sobre todo la cantidad de personas que estuvimos hoy reflexionando sobre el tema. Venimos trabajando en la Comisión Interministerial a nivel nacional en la CONISMA con una frecuencia mensual donde participan todos los ministerios de la Nación y en ese contexto podemos lograr este tipo de articulaciones con el Ministerio de Mujeres, con el Ministerio de Cultura a través del desarrollo que venimos llevando adelante desde la estrategia federal que presentó ya el año pasado la Ministra del Exótico y la Presidenta Fernández que tenía distintas líneas de acción venimos trabajando con cada una de las provincias hace muy poco tuvimos el encuentro regional Patagonia o sea que la posibilidad de acercarnos y tener este diálogo con quienes están trabajando en los territorios quienes están trabajando en los distintos dispositivos con una temática que es sumamente relevante para nosotros nosotras, nosotres en relación a lo que bien planteabas que hay su rallo cada una de sus palabras porque justamente hay cuestiones que nos tienen que preocupar que tienen que ver con la salud con la forma de generar padecimientos con cómo pensar las vincularidades con cómo pensar determinados padecimientos que se generan a través de algunas cosas hegemónicas que naturalizamos y que seguramente tenemos que realizarlas y cambiarlas poder entender la participación de otros ministerios tiene que ver con entender la violencia como una problemática estructural que nos atraviesa y que no tiene que ver con las áreas de género sino que tiene que ver con todos los actores las actrices que nos comprometemos en poder pensarlo que esta jornada lo que hoy vienen a hacer es impulsar el trabajo en la temática y también a jerarquizar las áreas no solamente se trata de las políticas públicas que se piensan en los escritorios sino justamente en relevar lo que viene haciendo cada territorio cada espacio poder generar los vínculos de poder escuchar cómo vienen trabajando de poder aprender sobre las experiencias regionales de cada uno de estos encuentros es mucho el material que nos llevamos es mucho el enriquecimiento que tenemos y el que nos da la posibilidad de volver y pensar cómo seguir profundizando y el que nos da la posibilidad de volver